Yo, argentino roja, fuiste este motor De esas terribles vacanzas, que aún no prescindieron No te va el nombre argentino, no encaja en tu condición Sangre de hermanos regaste, pero ha crecido una flor De esas flores son hijos nobles, que hoy lo llaman por su nación Recuperando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestro amor Un gran amor a esta tierra, que se la repartieron Los grandes y oligarcas, monopolios del terror Son los mismos que estos días, reivindican el dolor A los desaparecidos, que osaron alzar la voz Que alzaron cien años antes, hermanos de mi nación Dejaron toda tu sangre, por defenderla de vos Julio, asesino roja, ninguna estatua en tu honor Y con las naves llanera, fue el que el decreto firmó Al final dio el impulso, que no olvida al pueblo Con asma potente vuelve, ránqueles, pambas, vos y yo Pagamos hoy consecuencias, mi tierra se desangró Reivindicamos guerreros, que lucharon con honor Vendidos, hombres cerrados y desaparecidos Puestos en posas comunes, sus hijos expropiados Julio, asesino roja, mi canción te condenó El verso es mi denuncia, esa conquista atroz La tierra va regresando, a sus antiguos sueños Tus hijos hoy la protegen, de que no tenga dolor Por esa sangre regada, que su gente provocó No lograron desnerrarnos, hermanos luches vos hoy Julio, asesino roja, ninguna estatua en tu honor Ningún poblado en tu honor Ninguna nace en tu honor Ninguna escuela en tu honor Ninguna estatua en tu honor